Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Sagitario, volviste al primer puesto de las más vistas, los videos con más visualizaciones y bueno, te lo super agradezco, así que voy a empezar con vos el video de la segunda quincena de noviembre, ¿sí? Seguimos usando Egipcias, Raider o Yosen y incluimos para esta quincena que me lo han pedido mucho en las redes sociales como por ejemplo en Instagram, arroba, Instagram, perdón, arroba, supernova-tarot, sino en Facebook, fanpage, bueno, supernova-tarot. Me han pedido mucho que, bueno, saque cartas de ángeles, arcángeles, acá va a haber un consejo seguro, divinamente guiado para vos. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto para esta quincena, segunda quincena de noviembre? Para el signo de Sagitario, si tu Sol, Luna, Ascendente, Venus o un Sagitario, este video es para vos. Y como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno, vemos una situación que avanza la verdad, Sagitario. Vamos a ver qué dicen las cartas Ryder White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en Español. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita. Dame tu apoyo con tu like. Compartirle el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web www.supernovaguidondelmediotarot.com Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Muy bien. Vamos a sacar ahora a Uyosén también de cada pregunta. Sí, tenemos mucha, mucha data, Sagi. Acá tengo una, da la vuelta. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno, Sagi, te sale la carta del embarazo, así que puede ser una posibilidad. Sale con esta quincena. Vamos por acá, Ángel, Ángel. Bueno, lo que quieras decirte tus guías. Salen los tronos, los tronos extranjeros. Bueno, es una súper carta. Recontra power, si se fijan en el significado de esta carta, lo que dice en el mismo manual, es, habla sobre, bueno, extranjeros. Lo dejamos ahí, busca la data, tenés en Google, en un montón de lugares. Y quiero que el mensaje sea algo que encontrás vos, con tu, no sé, tu intuición. Pero bueno, esta es la carta que te sale. Los extranjeros. Me encanta, la vamos. Muy bien. A ver, Sagi. Estoy mirando acá tu lectura. Bien. Vamos a ver. Los signos que veo involucrados al principio son Sagi con Sagi. Vemos el signo de Libra. Vemos el signo de Escorpio. Signo de Leo. Signo de Pisces. Signo de Capricornio. Creo que ese es el único que hay con Tierra. Bueno, esos serían los signos, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, déjame decirte, Sagi, que dos veces me sé la misma carta. Y cuando pasa eso, y encima es un arcano mayor, porque es el arcano mayor 20 del juicio, que en la carta egipcia se llama la resurrección. Acá me está hablando que es un corazón que claramente quiere una nueva conexión con vos. Que quiere que resurjan de nuevo. Que quiere involucrarse con vos sentimentalmente. Me habla una persona que si no lo hizo en el pasado, se la va a jugar ahora. Que tiene ganas de conectarse. Porque yo creo que lo que esta persona quiere son las emociones que tuvo con vos. Que claramente no las tuvo con nadie, ¿sí? Y bueno, acá vemos, Sagi, claramente que esta persona lo desea muy fuerte. De una manera muy presente. Esas ganas de tener sentimientos de nuevo, así como tuvo con vos, ¿sí? Creo que al salirme la carta del colgado, también en el área de los sentimientos, está habiendo una persona que pudo ver las cosas de manera diferente, desde otra perspectiva. Pudo entender lo que pasó. Acá vemos a un corazón que ya está curado, ¿sí? Que ya comprendió, tuvo su evolución. Y que claramente, bueno, quiere dejar fluir los sentimientos. Con vos, ¿eh? No con otra persona. Porque se ve que lo tuyo, bueno, no sé si lo valoró o no lo valoró. Pero que lo sintió, lo sintió, Sagi, ¿sí? Sí, totalmente. También te puedo decir, con las cartas que salieron en los sentimientos, que esta persona también ve que con vos tiene una conexión espiritual muy grande. Como que es algo que está divinamente guiado, como dije anteriormente, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, me salen las copas. ¿Y qué copas, Sagi? Porque me sale como arcano mayor la inmortalidad, que es el arcano mayor de la muerte, el arcano número 13, que habla sobre el cambio, la transformación, lo que cambia de raíz, 180 grados, una vuelta de rosca. Creo que esta persona está buscando eso, está buscando la vuelta de rosca. La manera de volver a conectar con vos. ¿Cómo puede hacer teniendo que lidiar también con su vida? ¿Cómo puede hacer para unir de vuelta las vidas? Para que la gente que esté a su alrededor quizás no lo juzgue, no la juzgue. O para que todos vuelvan a aceptar un nuevo comienzo. Está en eso. Y después me sale el rey de copas, el dos de copas, el tres de copas. El tres invertido está buenísimo que haya salido, porque no me dejan dudas de que lo que sientes es por vos y por nadie más. Si esta persona está en pareja, creo que se está recontraplanteando su relación, porque ¿cómo puede ser estar con alguien y tener sentimientos por otra persona? Y creo que te llevas el premio gordo. Te llevas el premio gordo y es algo recíproco. Hay una dualidad entre ustedes, una unión como telepática, te podría decir. Acciones a futuro, Saji. Bueno, a ver. Me sale. El árbol de la fortuna, la templanza, el seis de espadas y el siete de copas. Se ve que esta persona, este quincena va a estar muy sentimental. Sí, creo que todo lo que se relacione a sentimientos, a recuerdos, a cosas que le movieron el piso, van a estar a la orden del día. Y bueno, déjame decirte que para un porcentaje de Sagitarianos y Sagitarianas, van a tener un encuentro con sus ex. Sale lo que es la retribución, que es la rueda de la fortuna. Y bueno, habla sobre el éxito de un anhelo, de algo que uno quiere, de buscarlo, de ir adelante, ir hacia adelante, de moverse. Y bueno, todo fue moviéndose claramente a tu favor, Saji. Así que si realmente querés estar con tu ex, creo que va a haber muchas posibilidades de que eso pase. Me lo confirma que también salga la carta del embarazo. Sale la carta del embarazo para quienes lo piensen. O bueno, cada uno sabe. Vamos a ver la carta de Soyo Sen. Bueno, me sale la paciencia, me sale el control, me sale fluir. Y creo que esta persona claramente tiene muchas ganas de dar rienda suelta a los sentimientos y a las emociones otra vez con vos. Y toda esa paciencia que tuviste todo este tiempo, de extrañarlo, de esperarla, de esperarlo. Y que bueno, las cosas se vuelvan a dar en la misma sintonía, en la misma vibración. Como digo siempre, claramente es algo que se está materializando o empezando a materializar. Por lo menos para esta quincena, muchos sagitarianos y sagitarianas tienen encuentro con sus ex. El control que cada uno pone o límite creo que va a ser nulo. Para esta quincena, Sagi, se ve acá mucho, más que nada, transmisión de sentimientos que es lo más importante y lo que más resalto en esta lectura. Y bueno, muchas cartas que me indican que esta persona claramente tiene una conexión muy fuerte que puede llegar a ser hasta de alma gemela o llama gemela. Así que Sagi, me encantó tu lectura. La verdad que bueno, te muestro acá de vuelta. Te salen los tronos, los extranjeros. Busca el significado, está buenísimo. Habla mucho también de no solo de la gente que vive en este mundo, sino de la gente que vive en otros mundos, otros planetas. Y bueno, habla sobre eso. Tenés paciencia, seguí teniendo esa paciencia maratónica que tenés. Que bueno, claramente te va a dar un muy buen resultado. Y son muchas cartas de éxito. Así que bueno, se ve que es algo que está divinamente guiado para vos, Sagi. Te mando un beso enorme. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Nos vemos directamente en diciembre de nuevo, Sagi. Espero que se te dé. Así que bueno, dame tu apoyo con tu like. Te mando un beso grande. Hasta luego.